Con la presencia del ingeniero Rafael Cojanoff, invitado especial de Argentina, se realizó en la Universidad de Santander el primer seminario latinoamericano de tecnologías en salud y discapacidad. El experto en biomecánica habló sobre cooperación en dispositivos de bajo costo para la rehabilitación de la marcha humana. Es transferir la experiencia del Instituto Nacional de Tecnología e Industrial de la Argentina en esta materia, que consiste en pensar en los problemas y las necesidades de la gente pobre en el área de este y buscar soluciones adecuadas a esto. Esto no quiere decir que no se respete la calidad y la funcionalidad, pero el costo tiene que ser adecuado. Y entonces hemos encarado problemas de prevención visual y auditiva, de rehabilitación. Con este tipo de eventos, la UDES busca socializar las tecnologías de rehabilitación desarrolladas en los países de la región para la cooperación internacional. La necesidad de una mirada hacia los pobres no nos puede cometer ningún error. Lo que sirve para un pobre le sirve para un rico. Y nosotros, en primer lugar, en base a la Convención Nacional de los Derechos para la Discapacidad, mi país resolvió que aquellas cosas que nosotros las estamos desarrollando como propiedad del Estado las transferimos a los Estados americanos con simplemente como acto solidario y de cooperación. Paralelo a este evento se realizaron las primeras Jornadas de Humanidades y Educación, donde participaron docentes de la Universidad con ponencias en torno a la ética y la responsabilidad.